Fue realmente maravilloso, creo que todos se fueron con el corazón lleno de ser todos campeones, ¿no es cierto? Que esa era la meta, el ser solidarios, ya ganaste. Y había un clima tan pero tan hermoso que, va, trabajamos muchísimo en forma conjunta con LALSE, éramos todo un equipo y creo que por eso salió tan hermoso. Y qué fenómeno que se viene dando, Marita, del ñuco, que ya es una realidad. Yo recuerdo hace, si no me equivoco, un año y medio, dos años, el primer encuentro que se hizo en Villaliza, que Villaliza no tenía representantes, como desde ahí, un antes y un después, porque hoy es muchísima la gente que practica ñuco, ¿no? Y desde ahí es que se formaron los grupos y se empezó a participar. Algunos sabían, otros no teníamos ni idea. Y de ahí, bueno, mucha gente se prendió con el ñuco. Y lo que veo es que todo el mundo que practica ñuco, o al menos lo que hemos hablado, es como que esperan el miércoles para ir a entrenar, esperan los encuentros, como que les gusta cada vez más, ¿no? Exactamente, porque, y aparte, si tenés algún torneo o si no, participar con otros equipos, que es aprendizaje, es compartir y, bueno, y hacer el tercer tiempo, que nosotros... Es como que te enganchas, aparte de lo deportivo que te hace tan bien, ¿no es cierto?, moverte, en nuestro caso somos el grupo más 60, pero la parte psicológica, lo social, el compañerismo, es muy hermoso. Es un deporte que, obviamente, como todo deporte, sin importar la edad, todos quieren ganar, ¿no?, cuando hay competencia, pero es un deporte sano, es decir, no hay discusión, no hay más que un punto que se puede discutir o algo, pero después todo queda ahí un ratito, ¿no? Sí, sí, sí. Y, bueno, para nosotros, por ejemplo, el grupo de Newcomb Colibri fue la primera experiencia jugar femenino, solo mujeres, porque siempre, y en los torneos que estamos participando, siempre es mixto. Así que, bueno, fue una experiencia hermosa y, con lo referente a lo que fue el primer encuentro Rosa Solidario, lo que queremos agradecer, el grupo Colibri, a todos los que participaron, es decir, gracias, gracias a las ñuqueras que vinieron, que eran 11 equipos, se tuvo que formar uno más, para que no sean impar, porque si no, en los cruces uno iba a quedar libre. Así que, bueno, sí, fue una tarde, a pesar del calor, una tarde muy linda. Por lo menos, eso es lo que cuando se despedían todos los grupos, nos agradecían, la gente muy solidaria, porque el fin era solidario para el SEC, trabajar con ellas, con las mujeres, porque todo un grupo de mujeres, también fue muy linda experiencia, y no solo las mujeres, porque también hay que agradecerle a los señores, a los varones, que también colaboraron, tanto de nuestro grupo, como de grupos que nos visitaban, porque, bueno, algunos hicieron de banderilleros, otros en los anotadores, están los que hicieron los choripanes, de árbitros, agradecerles también a Piru, a Cacho, a Sergio de Pecarí, que también estuvo arbitrando. Así que, bueno, todos trabajaron en forma solidaria para esta institución, para el SEC. ¿Y cómo fue lo deportivo, Gloria? Jugar, como bien decía Marita, por primera vez, mujeres solas. ¿Cómo fue esa experiencia? Fue muy lindo, sí. Es un poquito más lento, mirándolo de afuera, ¿viste? O sea, se van más largos los partidos. Pero hay equipos que ya juegan el femenino y ya tienen unos equipazos. El equipo Paisatú, estamos viendo ahí que es el de camiseta roja. Y permítime que te diga, ahí que está pasando, las de camiseta rosada, es la camiseta del Alsec de este año de Concepción del Uruguay, de la caminata. Y cardenales, se compraron todas las remeras rosas de la caminata. Y las rebeldes se habían comprado también. ¿Las rebeldes en nombre de las chicas? Otro equipo, las rebeldes. Aguardo, sí, tienen una potencia impresionante. San Salvador también a nosotros nos tocó jugar. Ellas hacen mucho tiempo que están con un equipo femenino. Por eso, se nota, se nota, tal cual. Pero bueno, para... ¿Ustedes no hicieron volei de...? No, Gachi, por ejemplo, que juega hermoso, ella tiene muchos años de básquet. Pero las demás creo que... No, no, yo otros deportes, pero... Pero no, no, no. Muchos otros deportes, pero no volei. Porque es cierto, mucho que ven como una disciplina, un deporte lento, como ahora, una vez que se ponen a jugar es... ¿Eh? Están lentos. No, 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 no. Es atrapante. Y nuestro entrenador, Gaby, nos tiene cortito. En las prácticas realmente, ¿viste? Sí. Y bueno, Rubén también, que está como DT, Rubén Crepí. Sí. Estamos muy agradecidos. Además, que lo hacen solidariamente, porque nosotros ponemos un aporte mensual y con eso vamos comprando distintos elementos. Exacto. Chicas, ¿ahora cómo sigue? Y el domingo tenemos la final en San Salvador, Tierra de Palmares. La final sería. La última fecha. La última fecha. Ese domingo es hermoso porque lo venimos jugando y es un compañerismo hermoso. Entonces ya nos conocemos. Es más, cuando tiramos la idea del New con Rosa, ya del mismo grupo de Tierra de Palmares, yo voy, yo voy, yo voy, todos querían venir. Y una cosa hermosa que pasó, pasaron muchas, pero una, por ejemplo, para destacar, iban a venir 16 equipos. Y bueno, y por H, por B, más 60, que una se fue a Mendoza, que la otra le dolió la rodilla, que te yo cuento. Bueno, quedaban 11. Entonces, como dijo Marita, se formó un grupo, el número 12, que se llamaba Las Rosas. ¿Y por quién estaba integrado? Por un integrante de cada equipo. Era solidario, como todos ganábamos. Y, por ejemplo, queremos agradecer a nuestros compañeros de PECARI, que fueron todas las chicas a jugar. Y Sergio, que es el DT, que lo hace muy bien, también estuvo colaborando. Y ese grupo quedó hermoso, ¿viste? Todos querían participar en el grupo Las Rosas. O sea, lo que hoy decíamos, para que no quede una libre, entonces se formó... Por el tema de los cruces, cinco partidos jugamos al final. Y, bueno, ahí había chicas del grupo de Colibrí, de Villaguay. Todas, sí, querían participar. Eso es lo lindo. Y lo otro también es como en las inscripciones, porque se cobraba una inscripción, y todo para el ALSEC. Y la gente como aportaba más de lo de la inscripción, así que eso también es digno de destacar. Y equipos que no vinieron, también mandaron dinero también para colaborar. Y, bueno, muy agradecidos con un montón de gente, por supuesto, no vamos a nombrar todas las casas comerciales, pero como habrás visto, pusimos banderas, banner y todo eso. Y eso se hizo un lindo aporte para el ALSEC. Todo para el ALSEC. Todo para el ALSEC. Que después vamos a pasar, porque todavía no se terminaron de cerrar los números desde el ALSEC, pero toda la comisión muy agradecida con Colibrí, con todo el pueblo de Villa Elisa, que tanto ayudó, ¿no es cierto?, de una forma u otra.